Música 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 A huevo Ya nos vamos A ver, a ver, hay que ponernos de acuerdo muchachos Nos dijeron acá que ya nos íbamos perdonar la oportunidad de una más Y ya no Una más Bueno Ok, se la vamos a tocar Porque vamos a dar paso a la siguiente agrupación A los compañeros filarmónicos Para allá, país donde Vamos a dar paso a la siguiente agrupación Quiero esperar a que dejes tan nerviosa Soy mamá de los tres, te voy a nacer casar Pero eso no me impide sentirse el dolor de rabia Porque yo te desolverso de tu calor y despedida Y me pide sentir que me diga Que tú vamos a dar, mañana sentirá nunca en su ciudad Quiero hacer el calor de turma de encantada En la sala o en la noche o en la noche de mi cama Y gastando todo en caídas y besos No importa que me dejes, te lo has fui tan duesto Solo quiero tener un beso, dos calores sin despedida Quiero tu libertad para que abominarnos a escondida Y no hacerte lo mal como no te dejes cañar En la sala o en la boca o en la ancho de mi cama Y gastando todo en caídas y besos No importa que me dejes, te lo has fui tan duesto Y gastando todo en caídas y besos No importa que me dejes, te lo has fui tan duesto Y gastando todo en caídas y besos Yo casi lo vemos una más Si no ves ¡Aquí se saldrá! ¡Y nos creen en la otra! ¡Aquí se saldrá! ¡Y nos creen en la otra! ¡Vale a todos! ¡Vale a todos! ¡Vale a todos! Yo creí que era suena, yo creí que era suena Yo te di, mi cariño resulta ser traicionado ¡Aquí se saldrá! ¡Aquí se saldrá! ¡Vale a todos! ¡Vale a todos! ¡Vale a todos! ¡Porque me traicionaste sin razón y sin motivo! ¡Este sueño que tengo es la más allá! ¡Y en el sueño mirado con una basura! ¡Y en el ritmo su enorme y le doy! ¡Y palabra de honor que de mí! No te curro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de ese mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no alcanzarías pa' verte a mis pies y eso, claro ¡Vamos! ¡No te curro por todo lo que sucedió! 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 Así fue Hoy en el aventur de las tardes Yo me propuse no hablarte y no verte Hoy te has vuelto y a ver solo hay nada Ya no puedo ni dejo que vente Con el sentido de tu amor El que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto, no hay amor Ay, ya la quiero, a ti te ayudará Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Algo único Ya no me hagas Ni miras Gracias por acompañarnos Vamos a hacer un paso de la gente como pasó A los colegas Gracias muchachas Gracias señores Gracias por dar esta oportunidad Y estar una vez más saludando a todos los pensionados Hoy a presentamos Santo, Cristianal, Santa Ceca, Sinaloa, Marta Yavid Buenas noches a todos Gracias Los canta de la banda para ustedes Que el ánimo no se caiga mi gente Marta Yavid Castaneda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.